El llamado es el próximo domingo salir a votar y vamos a despejar dudas sobre esta jornada electoral con el INE. Nos visita esta mañana Francisco Plasencia, él es vocal de registro federal de electores del Distrito 9 del INE en Guadalajara. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues se llegó la hora y hay que salir a votar el próximo domingo. Vamos ubicando primero nuestra casilla, ¿cómo la hacemos? Bueno, hay una página que se denomina Ubica tu casilla, en donde al ingresar se despliega en la pantalla primero las entidades, hay que poner la entidad Jalisco y luego en el recuadro señalar la sección a la que pertenecemos, la que viene impresa en el frente de la credencial y nos va a desplegar ya de manera directa las casillas donde, a la casilla donde podemos acudir a votar. ¿Habrá a quienes les salga alguna leyenda de no podrá votar por cuestiones de vigencia en la credencial o esos datos no van a aparecer en ese momento? Bueno, en una casilla, vamos, convencional no, porque esa información sí la van a tener disponible en las casillas especiales. Hay que señalar que una casilla especial trabaja con un equipo de cómputo y con una aplicación que se denomina sistema de consulta de casilla especial. Y en este esquema de votación, cuando el ciudadano que está en tránsito y acude a una casilla especial a votar, con los datos de su credencial alimentamos ese sistema y nos aparece directamente qué elecciones son a las que tiene derecho de votar. De igual manera, este sistema contiene un libro negro, se le denomina así porque contiene toda la base de datos con información de ciudadanos que están suspendidos de sus derechos políticos, de ciudadanos que ya fallecieron, de ciudadanos que tienen un registro duplicado, de ciudadanos que solicitaron votar en el extranjero. Y al hacerlo, están también aceptando de manera voluntaria que se les dé de baja, de forma temporal, en el registro de la lista nominal correspondiente a su domicilio. Esto es para generar la lista nominal de residentes en el extranjero. De hecho, no sé si, por ejemplo, de ese, ¿cómo le llamó? Cuaderno Negro, Libro Negro. La señora González, por ejemplo, cuando no estás seguro de que no vas a votar, por ejemplo, en tu ciudad, en tu casilla, y estás buscando precisamente la casilla especial, ¿dónde es a donde le tengo que picar? ¿Ubica tu casilla también, punto INE, punto MX? Sí, en el sistema ubica tu casilla también. Viene un apartado, una liga donde dice casilla especial, y ahí le va a desplegar las 55 casillas especiales que se van a instalar en el estado de Jalisco. Vienen por municipio, y en el caso de Guadalajara, bueno, todas las que se instalan en los distritos de la zona metropolitana. Porque la señora González pregunta si habrá casilla especial en Tamazula. Estaría difícil que usted ahorita nos dijera, ay, en este municipio sí, en este municipio no. Sí, claro. La invitaríamos más bien a que ingrese a esa aplicación, y ahí le va a aparecer, siguiendo la liga casilla especial, ahí le va a señalar en dónde están ubicadas. Por ejemplo, los que están en hospitales. Bueno, en hospitales hay un programa piloto, y en donde se va a instalar una casilla especial, pero es en cada entidad. Para el caso de Jalisco, tengo entendido que se va a instalar en el hospital que conocemos del Seguro Social, la clínica de la Llama. Es la clínica 46, ahí por San Felipe. Pero como mero estudio, ¿qué es lo que podría arrojar? Bueno, arrojar que puedan votar los pacientes, cuerpo médico y familiares de los pacientes que están hospitalizados. Pero como esta prueba piloto, ¿no tendrán validez esos votos o sí? Sí, claro, claro. Sí, sí, por supuesto que sí van a tener validez. Es una forma de darle también posibilidad a las personas que están en una situación difícil de acudir a votar. Pero al INE significa que a lo mejor en un futuro va a haber qué cosa. O sea, después de que se apruebe esta prueba piloto, le va a dar al ciudadano la posibilidad de que en todos los hospitales de México puedan tener una dinámica diferente, una dinámica especial para el voto, con diferente tipo de urnas, a lo mejor lo electrónico. ¿Qué le va a arrojar al INE? Bueno, siendo una prueba piloto va más encaminado a que trabaje como una casilla especial en donde contenga la aplicación del sistema de consulta de casillas especiales y con toda la base de datos contenida en el mismo para que no tengan problemas al momento de registrar el voto de una persona. Hay preguntas frecuentes de los ciudadanos sobre las votaciones del próximo domingo y un concentrado de preguntas donde alguna de ellas es ¿se borra el líquido indeleble? No. Bueno, se han hecho ya pruebas, se han hecho pruebas en diferentes momentos y bueno, de hecho no es una tinta, es una pigmentación que en realidad lo que hace es quemar la piel. Claro, hay gente que es un tanto más sensible que otras y es donde... Se les va a pintar muchísimo. Sí, se les va a pintar demasiado, pero está para que esa pigmentación se borre prácticamente a los 10 días, prácticamente ya no queda nada. En el caso de que pigmente mucho, pero habrá gente que tiene un pH diferente, que tiene una piel más gruesa y se podrá desteñir ¿cuándo? A los 2, 3 días ya no debe de haber rastro. Si alguien sale de votar y a las 2, 3 horas ya no tiene tinta, ya no tiene esa quemadura, esa mancha pues del registro. Es difícil que esto ocurra, pero además hay que tomar en cuenta que al acudir a votar tiene que presentar su credencial y al haber votado no solamente le pigmentaron el dedo, sino que también la credencial quedó marcada en el área correspondiente. ¿No podrá votar dos veces? No, no pueden votar, nadie puede votar dos veces. Otra de las preguntas, ¿puedo llevar mi propio marcador a la casilla? Sí, bueno, miren, se han hecho también pruebas con este lápiz que por cierto no es un carbón, es una cera especial con la que se marca la boleta. Pero tampoco le impide al ciudadano para que acuda con algún artículo de su preferencia, que puede ser un marca textos del color que quiera, pluma, lápiz, lo que quiera, pero que marque ese día la elección que... Porque no queremos desinformar, pero ante la gran cantidad de videos que han llegado, por ejemplo a mí en lo personal, de esta mujer que explica, saca su paquete como funcionario de casilla y una bolsa y todo, y ella argumenta, me dice, miren cómo se levanta el registro que hago con este crayón. Y ella recomienda llevar tu plumón indeleble. ¿Qué pasa con la gente que nos ha llegado esos videos? ¿Es una farsa o en realidad sí pudiera haber algunas boletas que no registraran esta cera de la que habla? No, no hay nada. Yo creo que debemos invitar a la ciudadanía a que no haga caso de ese tipo de noticias falsas y que nos informemos con toda la información que genera la institución. Hay todos los mecanismos de seguridad para que el ciudadano pueda acudir a votar con la plena convicción de que hemos trabajado apegados a lo que establece la norma electoral y de que sus votos van a ser escrupulosamente contados y vigilados para que cuenten ese día. Entonces, no hay ningún vestigio de que se esté utilizando material electoral. Miren, cuando el material sale desde su lugar de origen, ya viene custodiado. Viene custodiado por personal militar. Llegan a las oficinas distritales, se descargan, entran directamente a las bodegas, que ya están custodiadas también por elementos militares. Todo material que sale de las bodegas, hay un control muy estricto sobre lo que se va a hacer en ese material. El sellado y el conteo de las boletas se llevó a cabo en presencia de consejeros electorales, de representantes de partidos políticos. La asignación de rangos destinados a cada casilla va de acuerdo al contenido de la lista nominal. Es decir, no hay forma de que se puedan desprender boletas, de que se guarden. No hay material fuera de las oficinas distritales del instituto que tenga algún particular para que haga muestras sobre lo que se puede y no se puede hacer. Bien, otra de las preguntas, ¿me puede acompañar alguien a la casilla? Bueno, se pueden dar varias condiciones. Una de ellas, que tenga una discapacidad que no le permita por sí mismo ejercer su derecho al voto. Para ello, puede hacerse acompañar de una persona de su confianza y que le apoye. Hay el caso también para personas con debilidad visual y en donde va a haber material con el método Braille para que puedan ejercer su voto y para que puedan también identificar la urna en donde debe de ir depositado ese voto. Esta me parece bastante importante. ¿Qué pasa si me equivoco en el sentido de mi voto? ¿Lo intento borrar y tachar en otro cuadro? ¿Qué hacen las personas que en el primer momento se equivocan? Sí, miren, pueden darse varias situaciones. Una de ellas, que si intenta borrarlo, prácticamente va a estar anulando su voto. ¿Qué es lo que puede hacer? Una sugerencia es señalar, que señale, este no vale y marque donde sí va y que le ponga, este sí vale. Es decir, tiene que haber una manifestación evidente de la intencionalidad del voto a la persona. Que se muestre de manera evidente cuál es la opción que está seleccionando para votar. Bien, bien. Pues ahí está. Yo sí me di a la tarea de inspeccionar la página. Es muy interesante. Y que le otorguen a usted al final un QR donde se certifique que sí, usted está en la lista nominal y que sí se puede votar. No sé qué función tenga esta hojita, pero pues es un certificado de que estoy en mi derecho de votar, más no será un comprobante para yo poder llegar a la casilla a votar. No. No. Es una forma de cerciorarse de que sí aparece anotado en el padrón y en lista nominal. Basta con que entre a la página del instituto, consulta la vigencia de tu lista nominal. De acuerdo al modelo de credencial que posee la persona, es la información que le va a proporcionar en el sistema. Que hay tres modelos, ¿verdad? Sí. Diferentes y puede votar. Hay varios modelos. Si no se parece la suya del vecino, no haga caso, usted revise su lista nominal. Ahí le va a aparecer si puede votar y si aparece que sí puede votar, puede acudir con toda confianza a la casilla buscando esa opción. Ubica tu casilla para que vaya directamente este domingo. Bien, pues estaremos al pendiente sin duda de lo que pase el domingo. Muchas gracias por habernos acompañado. Claro, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y recordar que tendremos una cobertura especial el próximo domingo aquí en C7 Jalisco a partir de las 8 de la mañana. Vamos a la pausa. Sígase comunicando 3030-5307, boletos para Cidarte el Musical.